Hay culebreros que vieran el regalo que nos mandó un amigo A ver María, atreviendo artista, artista Trujillo pues para que lo busquen Vea que elegancia, mira, que elegancia el cuadro Aquí estoy yo, aquí está nuestro productor el culebrerito Aquí está el abuelo, aunque ese man Con ese talento que tiene, porque esto es hecho a mano pa Pero con ese talento que tiene La embarró, la embarró ¿Por qué la embarró? No, la embarró Pero por qué la embarró Tenemos, venga y ahora yo le muestro ese cuadro Yo creí que mantenía más experiencia Así ese cuadro hubiera quedado mejor Tapando aquí, es que aquí quedó como un Quedó como un imperfecto a este lado ¿Qué? ¿Cómo está tapándome a mí entonces? Sí, a ustedes dos nomás, y a mí no Es como un imperfecto Y tapándome, ¿por qué no tapo para el otro lado más bien? Aquí quedó como un imperfecto Y para acá quedó como un imperfecto en el cuadro Yo no le veo ¿Qué le quedó? Es que a usted le pare poquito ¿Por qué no lo tapamos aquí hermano? Sí, tapemos acá Yo se lo voy a mandar a hermano a que recorte este pedazo Que recorte, que le recorten las huevas a usted ¿Qué va a mandar? ¿Usted es qué huevón o qué? Pero no le ponga así Que le ponga así No lo va a llamar Que le recorten a usted Que le recorten a usted Que le recorten a usted las huevas Qué huevón este tan descarado Que me recorten a mí Velo Sí, cómo así yo me ¿Te estás enguevonando vos o qué? ¿Qué?